Acabo de ver de que ya formaron con un grupo de estos escritores intelectuales, Sheridan de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar porque son sabiondos y expertos. Entonces, ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador. Ya se autonombraron con ese propósito. Claro, no es tan espontáneo esto, porque ando buscando al tonto que les crea de que entre ellos se organizaron. No, ahí están los jefes del bloque conservador, que fueron los que los congregaron con ese propósito. ¡Pero qué bueno!